Las pequeñas oposiciones priista y panista se han enfrascado en un duelo con el presidente de la república y con las facciones parlamentarias de Morena. Son duelos que tienen toda la característica y toda la tendencia de que van a perder. Esas pequeñas oposiciones del PRI y del PAN rechazaron primero a las propuestas que el presidente de la república hizo para integrar la Comisión Reguladora de Energía. La volvieron a rechazar. Y finalmente, como dice la ley, el presidente de la república nombró a quienes considera que van a ser buenos integrantes de esa Comisión Reguladora de Energía. Y yo creo que sí, porque mire, las anteriores integraciones de este cuerpo colegiado, de este órgano constitucional autónomo, pues no favorecían a los mexicanos. Y sí a intereses particulares, con posgrados en Yale o en Harvard, con carreras brillantes en empresas públicas y privadas. Pero la verdad es que a la hora de fijar los precios del gas, a la hora de vigilar que los gaseros, por ejemplo, entregaran tanques verdaderamente de lo que cobran, que los de 20 kilos fueran de 20 kilos y no de 16, que los tanques estacionados se llenaran al 100% y no al 80, como actualmente sucede, pues se convirtieron en cómplices de los gaseros que, entre otros, esquilman a la población. Queremos, comisionados en la Reguladora de Energía, que efectivamente conozcan cuáles son los problemas de la sociedad, del pueblo, como decimos. Que hayan padecido en carne propia todo esto que ahora le platico. Los abusos de los gaseros que en México son, como en Centroamérica y como en Sudamérica, de un tamaño monumental. Ojalá que estos nuevos comisionados sí pongan orden por qué han padecido el problema. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!